INTRO Vamos a empezar nuestra plástica de esta mañana. Ruego a todos poner la atención de todos. En todo caso, el sentido de la plástica de esta noche significa que nosotros no debemos dejarnos llevar de las apariencias. Debemos no dejarnos fascinar por las distintas escenas de la vida. La vida es como una película, es una película, compuesta como es natural, por muchos cuadros, escenas. No conviene, en modo alguno, identificarnos con ninguna escena, con ningún cuadro, con ninguna apariencia. Porque todo pasa, pasan las personas, pasan las cosas, pasan las ideas, todo en el mundo es ilusorio. Cualquier escena de la vida, por muy fuerte que ella sea, pasa, queda atrás en el tiempo. Lo que nos debe interesar a nosotros, es eso que se llama el SER, la conciencia, es ahí lo fundamental. porque el SER no pasa. El SER es el SER, y la razón de SER, del SER, es el mismo SER. Cuando nosotros nos identificamos, con las distintas comedias, dramas y tragedias de la vida, es obvio, que caemos en la fascinación, y en la inconsciencia, del sueño psicológico. Y ahí el motivo, por el cual no debemos, identificarnos, con ninguna comedia, drama, o tragedia de la vida. Porque por muy grave que sea, pasa. Hay un dicho vulgar, que reza así. No hay mal, que dure cien años, ni cuerpo, que lo recita. Así que, todo es ilusorio, pasajero. Uno a veces en la vida, se encuentra con algunos problemas difíciles. Ser es que, a veces, no encuentra uno, en la vida, dijéramos, la salida, la solución, al problema. Y éste se vuelve enorme, monstruoso, gigantesco, ante nuestra mente. Entonces, sucumbe uno, entre las preocupaciones. Dice, ¿cómo haré? ¿Qué haré? No le encuentra escapatoria. El problema, a medida que se analiza, se vuelve, más y más monstruoso, enorme y gigantesco. escapatoria. llega el día, si nosotros afrontamos el problema tal cual es. Es decir, si agarramos el toro por los cuernos, como se dice, vemos que el problema queda en nada. Se destruye por sí mismo. es de naturaleza ilusoria, mas suele cualquier problema tomar tales proporciones. Su realismo se vuelve tan crudo, ante nuestra mente, que en verdad no se le encuentra, salida por ninguna parte. Siguiente uno, que sucumbe ante el mismo, en modo alguno, se vuelve solubre. Pero, si uno se le enfrenta al problema, verá que es ilusorio. ¿Y qué pasa? Como digo, todo tiene que pasar, y al fin, queda en nada. si uno procede en esta forma, no identificándose jamás, con ninguna situación, con ningún evento, logrará estar siempre alerta, y vigilante, como el vigía, en época de guerra. y es en ese estado de alerta, donde uno descubre sus defectos psicológicos. Defectos desconciertos, debe ser comprendido, y después, eliminado. la mente, por sí misma, no puede alterar ningún defecto psicológico. La mente, por sí misma, sólo puede rotularlos, cambiar cualquier defecto, pasándolo de un nivel a otro. más jamás, alterarlo radicalmente. Se necesita de un poder que sea superior a la mente. Y ese poder existe en nosotros. Quiero referirme en forma enfática a la Divina Madre Kundalini. Si no ha comprendido que tiene tal o cual defecto, si lo ha entendido íntegramente, y en todos los niveles de la mente, entonces, puede concentrarse en Tevis Kundalini Chakti. Y mediante ella, podemos eliminar cualquier defecto de tipo psicológico. Kundalini es la Divina Madre Cósmica. En las religiones, se le ha representado como María, o como Don Anzim, Maraj, Rea, Sibeles, Adonía, Insoberta, etc. La Madre Cósmica, la Madre Divina. Ella, en sí, es una parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Quiero decir con esto que la Madre Cósmica, está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y si nosotros imploramos a ese poder, si pedimos a la Madre Divina, elimine de nuestra Sibir, cualquier defecto de tipo psicológico, ella así lo hará. Es obvio que por tal motivo, se desintegrará el defecto en cuestión. Mediante la Divina Madre Cósmica, podemos eliminar todos nuestros defectos psicológicos. como quiera que la conciencia está embotellada entre los defectos. Eliminados estos, la conciencia despertará radicalmente. Y entonces, podremos ver, oír, tocar y palpar, las grandes realidades de los mundos superiores. no podemos ver eso. Pero, es indispensable no identificarnos con ninguna circunstancia de la vida. Cuando no nos identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alerta, descubrimos en el problema, nuestros propios defectos psicológicos. Normalmente se ha visto que los problemas, obedecen al miedo. El yo del temor, mantiene los problemas vivos. se le teme a la vida, se le teme a la muerte, se le teme al que dirán, al dice que se dice, a la miseria, al hambre, a la desnudez, a la cárcel, a todo se le teme. Y debido a esto, los problemas se hacen cada vez más insolubles, más fuertes. Un problema económico que tememos, la ruina, o el que tengamos que pagar determinada deuda, o el que si no pagamos, nos meten a la cárcel, etc. etc. En un problema de familia, que tememos, él dice que se dice, la lengua visperina, los escándalos, los intereses creados, etc., 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 etc. Pero si se elimina el yo del temor, ¿en qué queda el problema? todo se espuma, todo se espuma, se vuelve nada. Tenemos que pagar el alquiler de una casa, tememos, que nos lancen a la calle. La pasamos noche desvelada, pensando en que el actuario ha de llegar, que nos dejaron, sacarnos a la calle. Al fin llega el día, y resulta que el problema se solucionó. Están por donde menos nos esperábamos. Y si no se solucionó la cuestión, si nos echaron a la calle con todos los, con todos los muebles, etc. ¿Qué pasó? Acá alguien nos quedará dando los muebles, alguien tendrá que recogerlos. En fin, por ahí no faltará dando vueltas a su lugar donde meternos. Si los muebles se pierden, ¿se perdieron en qué? Más se perdió en el diluvio. Después pasó el problema. Por ahí quedamos viviendo en algún lugar. El problema quedó atrás en el tiempo. ¿Qué se hizo el problema? No olvide usted que todo pasa. Pasan las ideas, pasan las personas, pasan las cosas. Todo en este mundo es fugaz, e ilusorio. No podemos y no debemos identificarnos con las apariencias, porque las apariencias engañan. Eso es óptimo. Pensemos en los estados de tensión, y eso es superlativo. Hay una tendencia, general, de todos, a juzgar equivocadamente a todos. Y eso es lamentable. ¿Por qué todos juzgan a todos y equivocadamente? ¿Cuál es el motivo? Sencillamente, uno, y muy fácil de comprender uno. Sucede que cada cual proyecta sus propios defectos psicológicos sobre los demás. Cada cual ve en el fondo sus propios defectos. los defectos que a otros indigamos los tenemos muy sobrados nosotros. Juzgamos a otros como nosotros somos. ¿Han oído hablar ustedes de la antipatía mecánica? Que de pronto alguien siente antipatía por alguien sin haber motivo algún. Entonces decimos, esta persona me cayó gorda. una frase muy típica que usamos. ¿Pero por qué? Si nunca la hemos visto, si hasta ahora nos la acaban de presentar, ¿qué sucedió? ¿Por qué nos ha caído tan gorda esa perdón? Si ni la conocemos, porque le vimos la apariencia, salta, baja, es gorda, es delgada, tiene la nariz araguileña o la tiene achatada, y ese es el motivo ya como para decir que nos cayó gorda. ¿Qué ha sucedido? Sinceramente porque hemos proyectado sobre nuestra víctima nuestros mismísimos defectos psicológicos. Posiblemente hemos visto en esa persona el defecto más grave que tenemos. que a nadie le gusta ver decir así, dijéramos, tal escarnecido. La realidad de los hechos es que tal persona se ha convertido en un espejo donde nosotros nos vemos a sí mismos tal cual somos. y no nos identificamos con el evento, con la persona aquella que nos cae el tangor. Si en vez de estarla criticando, nos autocriticamos, nos autoservamos, a ver qué es lo que está pasando. descubriremos que un defecto nuestro, nacido de ayer o de antiguero, quién sabe de qué tiempo atrás, tal vez o de otras, se ha reflejado en aquella persona. y por eso nos cae el tangor. Es ahí lo que es la antipatía mecánica, absurda en un ciento por ciento. que le dice la antipatía mecánica. La antipatía mecánica, Necesitamos aprender a vivir políticamente. El ser humano, ante todo, es un ente político, un animal político y el mismo hombre es un hombre político si uno no sabe vivir políticamente se crea problemas en la vida uno tiene que aprender a vivir políticamente y en vez de sentir las tifatías mecánicas vale la pena que nos investiguemos así mismos que en verdad que proyectamos nuestros propios defectos psicológicos sobre los demás ¿por qué juzgamos equivocadamente al prójimo? ¿por qué todos tenemos tendencia a ver los defectos en el prójimo toda clase de defectos? sencillamente porque proyectamos en el prójimo nuestros propios defectos juzgamos equivocadamente suponemos que fulano es así y resulta que ni es así ni es atado es completamente diferente y nuestro juicio resulta equivocado falso vemos los hechos ajenos y tenemos la intensidad de hecha de interpretarlos errónea nunca somos capaces de ver los hechos ajenos con ecuánimidad con serenidad siempre los calificamos equivocadamente recuerden ustedes hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos los defectos que cargamos en nuestro interior nos vuelven injustos para con el prójimo nosotros nos amargamos a sí mismos la vida con nuestros propios defectos y lo más grave se la amargamos a los demás el defecto de los celos por ejemplo cuánto daño ha hecho existen celos políticos existen celos de tipo religioso celos de tipo profesional celos pasional vulgaris del hombre por la mujer de la mujer por el hombre etcétera 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 ese es un yo yo de los celos y el ciego no sabe del hombre no sabe del razonamiento no entiende nada de cienso ni escucha razones cuando casi usted muerde incluir por los celos los celos profesionales cuánto daño hacen algunos curanderos magníficos que sabían sanar de nuestras enfermedades al prójimo magníficos porque no se los celos profesionales y lo que digamos a los celos profesionales de cu ólegas titulados y de sus colegas titulados círculo religioso, pero en cada círculo hay terribles celos, fantásticos. Sufren los celosos y hacen sufrir también a los semejantes. Los celos han causado mucho daño, gravísimo. Y si eso decimos de los celos, ¿qué diremos nosotros de todos los otros defectos que tenemos? Ahora les aparecen y eso engaña. Muchas veces juzgamos un acto ajeno en forma equivocado, de acuerdo con nuestro celo. Y el resultado viene a ser precisamente la calumnia. Si todos calumnian a todos, eso está ya demostrado. Hay tendencia siempre a dejarnos llevar de las apariencias. Determinado acto puede ser juzgado en una forma y la realidad correspondiente al mismo es otra. Un hecho cualquiera podría ser juzgado en determinada forma y de cierto modo. Y no coincide el juicio con el hecho. Y resulta que el hecho tiene otro sentido diferente al juicio. Entonces el juicio sale equivocado. Al haber juicio equivocado, se ofende al propio. Quien emite el juicio equivocado. Quien emite el juicio equivocado. Quien emite el juicio equivocado, también se ofende a sí mismo. Se causa dolor. Saber vivir es muy difícil. Porque vivimos en un mundo de apariencias ilusóricas. Y tenemos la tendencia siempre a identificarnos con las apariencias. Olvidando lo esencial, que es el ser. De ahí lo grave. En nosotros, dentro de nosotros, existen factores psicológicos espantosos. que ignoramos. Y que jamás admitiríamos el juicio. Ante todo deben recordar ustedes que el yo no es algo que seamos peregrino. Que el yo es una suma. Y también un la resto. Una multiplicación y una división de elementos inhumanos. Cada elemento de ellos es un yo. Así pues, no tenemos un solo yo, tenemos muchos yos. Nuestro yo es pluralizado, no singularizado. Y eso es algo que ustedes deben comprender. Porque existe el yo temo. El yo amo. El yo odio. El yo envidio. El yo tengo celos. El yo tengo coraje. Etcétera, 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 etcétera. Cada uno de esos yoes. Tiene tres reones. El intelectual, ubicado en la cabeza. El emocional, en el corazón. Y el motor instintivo sexual. El espina dorsal. Cada uno de esos yoes. Es una persona. Diferente. Así pues, tenemos muchas personas viviendo dentro de nuestra persona. Lo más grave es que la conciencia, lo más digno, lo más decente que hay en nosotros, está encoteteado entre todas esas personas internas que cargamos. Y se procesa la conciencia de esa forma, de modo subconsciente. En virtud de su propio acondicionamiento. Es decir, está dormida. Y es ahí lo largo. Si tenemos la conciencia dormida, ¿cómo podríamos en verdad conocernos a sí mismos? Ahora, ¿creen ustedes acaso que alguien que no se conoce a sí mismo puede conocer a los demás? Si así mismo no nos conocemos. ¿Cómo podríamos afirmarnos nosotros que conocemos a los demás? Que conocemos a nuestros amigos. Que conocemos a las gentes. Queremos conocer a los demás. Debemos empezar por conocernos a sí mismos. Somos necios. No conociéndonos a sí mismos, creemos que conocemos a los demás. Cuán necios son. Cuán absurdo. Si nos conociéramos a sí mismos, todo sería difícil. Desgraciadamente, no nos conocemos a sí mismos. Si un hombre no se conoce a sí mismo, no conoce sus propios mundos internos, ¿cómo podría conocer los mundos internos del planeta Tierra? ¿O cómo podría conocer los mundos internos del sistema solar o de la galaxia interno? Si alguien quiere conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia o de las galaxias, debe empezar por conocer sus propios mundos internos. Empezar por conocerse a sí mismos. ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos? ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos, si jamás dirigimos la inteligencia hacia adentro, debido a que estamos fascinados por los distintos eventos, sucesos, acontecimientos que llegan a nosotros? ¿Cómo podríamos conocernos a nosotros? ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos, si nunca dirigimos la conciencia hacia adentro? Repita que los múltiples problemas de la existencia nos tienen atrapados, nos vemos insolubles, creemos que son eternos, no nos damos cuenta de que tienen un principio y que tienen un fin. ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos? Nosotros estamos atrapados por lo que es inestable, por lo que no tiene verdadera realidad. Estamos metidos dentro de una máquina que gira interesantemente. Juzgamos a los demás de acuerdo a cómo son. Y hay tantos y tantos errores, que no coinciden nuestros juicios, con los eventos que malinterpretamos, sean estos propios o ajenos. Obviamente estamos metidos dentro de una máquina que gira interesantemente, pero andamos solámbulos, inconscientes, dormidos. Nada sabemos sobre sí mismos, porque nunca nos acordamos de sí mismos, de nuestro propio Ser. Tenemos una mente demasiado ocupada en las cosas ilusorios. La reflexión íntima del Ser. No vivir más como autónomos. No. Vivir en un estado de alerta percepción, alerta novedad. Estamos en un estado de coma espantoso. Reflexión en esto. No nos conocemos a sí mismos, primero. Segundo. Proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás. Y vemos en los demás nuestros propios defectos. Tercero. Juzgamos equivocadamente las acciones de los demás. Cuatro. Tales acciones no coinciden con el juicio que nosotros emitimos. Quinto. El juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio defecto psicológico que sobre el prójimo hemos proyectado. Conclusión. El prójimo nos está sirviendo de espejo. Pero nosotros no nos damos cuenta en nuestra inconsciencia de que el prójimo está únicamente reflejando nuestros propios defectos. Nuestro propio yo psicológico. El prójimo es un espejo donde nosotros nos reflejamos. No comprendemos que el reflejo que hay en el espejo es nuestro propio reflejo. Ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos reflejando en el prójimo. Antes bien estamos tan identificados con el evento, con el suceso, con las circunstancias o circunstancias que muy remotamente se nos ocurre reflexionar en todas estas cuestiones. Y vivimos en un estado de fascinación, de inconsciencia y de sueño psicológico. Si en estos asuntos de la vida práctica diríamos terrenales andamos tan inconscientes y podríamos decir nosotros con respecto a las cosas celestiales. En verdad que podríamos malinterpretar todos los postulados y las hicieras médicas. Podríamos malinterpretar debido a nuestros juicios errores, las actitudes de los otros financiados, la vida de los adeptos, etc. Podríamos malinterpretar debido a nuestro estado de inconsciencia. Hasta el mismo Tramacosco. Y obviamente el Tramacosco, tal como está estipulado en los cuatro evangelios, ha sido malinterpretado. ¿Por qué podríamos malinterpretar erróneamente la vida de los adeptos de la plantera humanidad? ¿O por qué podríamos malinterpretarlo en Tramacosco? ¿Qué podríamos malinterpretar los postulados de la sabiduría hermética? Por un solo motivo, que nuestro juicio no es libre. Es un juicio condicionado por nuestros propios defectos. Nuestro juicio es el resultado del embotellamiento psicológico en que nos hallamos. Nuestro juicio es, dijéramos, la proyección de nuestros propios defectos. Proyectamos nuestros defectos sobre los cuatro evangelios. Proyectamos sobre los postulados de la ciencia hermética. O nos proyectamos sobre los actos de los iniciados. Sobre la vida de los adeptos. Excepto. Así es que también, para las cosas sexuales, no estamos preparados. Proyectamos una mente que proyecta sus propios errores. No es una mente indigna. No es una mente que pueda aprender o capturar la realidad de las cosas. La realidad de los fenómenos, de los hechos, de las humanidades, que por todas partes nos rodean. Una mente así. Si no sirve para comprender las cosas sexuales, ¿Cómo serviría para entender la vida de los grandes celestiales? Cosas sexuales. Incuestionablemente fallaría. Porque si lo terrenal no se puede entender, mucho menos lo celestial. Creo yo. Que lo vital en la vida es no dejarnos llevar de la salvación. No dejarnos capturar. Como no se ve en las circunstancias. Antes bien estar alertos. Para descubrir en tales eventos nuestros propios defectos. Los equipos centrales. Cada circunstancia de la vida. Sea esta en la casa, en la calle, en donde sea. Nos brinda maravillosas oportunidades. Porque si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Logramos aprender. Los propios defectos que se proyectan sobre el prójimo. El prójimo es el espejo. Podemos ver nuestros mismos defectos. Si vamos por la calle y vemos a un ebrio. A un borrachito. ¿Qué hace? ¿Por qué burlarnos del borrachito? Antes bien decir. Ahí voy yo. Vea. Ese borracho soy yo. Vea como hago de pacto mil. Cuán cómico está. Ese soy yo. Ahí voy. Debemos aprender a vernos en los demás. Y descubrimos allá a un individuo que truena y relampaguea. Que rasga sus vestiduras como el califán. Debemos decir. He ahí. Ahí estoy. Sí. ¿Cuál irá junto soy? ¿Cómo rasgo mis vestiduras? ¿Cómo las que? Ese soy yo. Que en verdad estamos reflejándonos sobre los demás. El prójimo nos estamos reflejando. Claro. Podrían ustedes decirme en forma enfática. Tal vez objetamos. No. Yo no soy ladrón. Yo no soy un asaltador de casas. Yo no me subiría jamás a la azotea a meterme a una casajera para robarme los dineros de las joyas. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Veníamos al ladrón diciendo ladrones. Y a la casa. ¿Verdad? 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 No se mueve? No se mueve. No se mueve. Entonces dijo. Juro. Por se mueve, se mueve. Es decir, pero se mueve, se mueve. Lo juro, pero se mueve, se mueve. Así, dijo Carineo. Así dijo Carineo. Se evitó de que lo quemaran vivo. En la hoguera de la Inquisición. Así. Podemos decir que nosotros no tenemos el diodo en roba. Ahora, además de quienes pueden ser incapaces de quitar la lípida a la calle, no es para que siquiera. El diodo no tiene el diodo en roba, ¡ привет! Alguien podría pensar que, por ejemplo, una dama virtuosa, magnífica esposa, por ejemplo, tenga un yo de prostitución, posible. O no vamos tan allá. Pensemos en una niña pequeña que es todavía más escándalosa. Que una niña de 12 años, inocente, bien criada religiosamente, tenga el yo de prostíbulo, es algo que me causa asco. Dirían ustedes, imposible, absurdo. No así puede ser. Recuerden también ustedes, que así como hay una luna allá arriba, brillando dentro del firmamento, tiene dos caras. Una, para iluminar la noche. Y otra, escondida, oculta, que nunca se ve. Así también hay una luna psicológica dentro de cada uno de nosotros, con dos caras. La que se ve y la que no se ve. La manifiesta y la ojo. En la cara manifiesta de esa luna psicológica tenemos los defectos, que a simple vista resaltan. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Pero tras de esa luna psicológica, tras de esa cara que a simple vista se ve, de nuestra luna psicológica, existe la parte oculta, la que no se ve. Aquí tenemos defectos que ignorábamos. Allí todos resultamos magos negros. Allí todos resultamos hechiceros, brujos. Allí resultamos ladrones. Allí las damas más aristocráticas resultan prostitutos, etcétera, etcétera. Con esa cara oculta de la luna que no se ve, de la luna psicológica. Hay yoes de prostitución, hay yoes, yoes de anterio, hay yoes de asesinato, hay yoes de robo, etcétera, etcétera. Yoes que normalmente ignoramos. Porque si alguien nos dijera que nosotros tenemos tal o cual yo de eso, nos ofendería a mí. No aceptaríamos de ninguna manera. Mas si los tenemos. Si un santo, un santo del Nirvana, si a un santo del Nirvana dijo, se le dijese que él tiene todavía yoes de la asesinato, de la prostitución o del robo, se le ofendería terrible, porque el santo nos bendeciría, dulce, que Dios te perdone. Estás perdonado. No guardo rencor. Yo sé, hijo mío, que yo no tengo nada de eso. Diría que el santo del Nirvana. ¿Por qué? Porque no es más que un santo. De esa forma que el santo detiene su avance hacia el eterno Padre Cósmico común. Y muchos son los santos que así están detenidos en su avance. Que en verdad son, aunque sean del Nirvana, en la cara oculta de la luna que no se ve. En esa cara oculta de la luna que no se ve. Cargan todos en su avance. Y esto es lo que no es quien se ve. Ustedes, en verdad, lo grave. Todos tenemos la tendencia a justificarnos. A dejarnos llevar corazas al palito. En cuanto a lo que a mí se refiere, ni soy santo, ni me interesa ser santo. ¿Por qué no me interesa ser santo? ¿Por qué me detendría en mi progreso santo? Sé muy bien que en la parte oculta de mi luna psicológica tienen que existir tal vez que existen. Yo en estos tiempos antiguos, escondidos y lastimados. Sólo sé. Sé también. Sólo penetrando heroicamente con mis padres en la mano de esa zona de la luna psicológica. Podríamos, en realidad, de verdad, eliminar tales defectos. Mas esto es muy avanzado. Normalmente las gentes pueden eliminar los defectos de esa parte de la luna psicológica. Esos defectos que resaltan. Que a simple vista se ven. Ya cuando se trata de penetrar en la parte oculta de la luna psicológica. En la parte escondida, pues se requiere su esfuerzo mayor. Eso pertenece ya a la iniciación de Judas. Corresponde a la pasión por el Señor. No. Nadie podría penetrar en esas zonas si no empuñara la lanza en la forja de los ciclones. Es decir, en la novena esfera. ¿Usterio? Sí, muy grande. El santo no llega tan lejos. Se contenta con eliminar los yoes defectos que posee la cara visible de su luna psicológica. Luego, se beatifica. De ahí lo pasa. Y entonces, se estanca. Es ahí el motivo por el cual yo no soy santo. Ni quiero ser santo. Únicamente amo la compuja. Y eso nos funda a penetrar la comprensión de sí mismo. En realidad, de verdad, el adepto está más allá de los santos. Cuando alguien dijo, los santos maestros, ese alguien está equivocado. Porque los maestros están más allá de los santos. Primero está el profano, luego el santo, después el maestro. El maestro está más allá de la esfera de los santos. El maestro está más allá de la esfera. Más es posible llegar equivocadamente a los maestros, a los adeptos. Tenemos siempre la tendencia a protestar hasta sobre los adeptos. Nuestros propios defectos, los psicológicos. Juzgamos equivocadamente a los adeptos. Juzgamos equivocadamente a los adeptos. Sobre ellos también lanzamos equivocados. Porque si no es posible juzgar rectamente los actos del prójimo, común y corriente, mucho menos es posible juzgar los actos de los adeptos de forma correcta. Normalmente tenemos la tendencia a lanzar nodos contra los adeptos. Así es como tiramos nodos contra el mito prójimo. También tiramos nodos contra los adeptos de la blantera humanitaria. Por eso estos han sido crucificados. Envenenados. Metidos en visiones. Apuñalados. Perseguidos. Es muy difícil juzgar a una adeptos. Si es casi imposible juzgar al prójimo. Mucho menos podríamos juzgar a una adeptos. Así que, los invito esta noche a la reflexión. A no dejarse llevar jamás de las apariencias. Porque las apariencias que ganan. A no individuar nuestros defectos. Y hasta aquí disparamos. Paz y revolución. Paz y revolución. Paz y revolución. ¡Mira la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!